Así es, estamos en las instalaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y atención a este informe, porque tal y como ustedes ya lo han informado, se ha dado la detención de un supuesto miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18 de inmediato. Hablamos con el portavoz de esta institución, ¿dónde fue capturado y de quién se trata? Así es, la fuerte actividad operativa que tiene la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en las últimas horas nos ha dado la captura de una persona que se dedicaba a realizar el cobro de la extorsión en la colonia Cerro Grande, en el sector 8. Es así que un miembro de la Pandilla 18 que se dedicaba a realizar el cobro de la extorsión en el transporte, en los centros comerciales, mercaditos y sectores de ese lugar, pues se capturó a este miembro de la estructura criminal Pandilla 18 de nombre Kelsing Alexis Elvir Paz, de 29 años de edad, conocido con el alias de Pisa. Ahora, ¿este ya tenía alguna orden de captura o es la primera vez que lo han capturado? Porque en los últimos tiempos vemos que las personas que se capturan es que tal vez ya tendrían orden o que ya los habían agarrado en cierto momento. Según explicaron los agentes de Antimaras y Pandillas que realizaron la operación, este individuo ya se le daba seguimiento y vigilancia a raíz de que hemos recibido denuncias a través de la línea 143 y el 911 de que este individuo se dedicaba a extorsionar a los miembros del sector transporte y a mercaditos de ese sector, en donde pues amenazaba a las personas con quitarles la vida si no le entregaban la fuerte suma de dinero que él exigía. Al momento de la detención, ¿qué le han encontrado a este sujeto? A este individuo se le decomisa al momento de su captura, dinero en efectivo que es producto de la extorsión, también dos teléfonos celulares, los que este individuo utilizaba para realizar las llamadas extorsivas y así amenazar a sus víctimas y también un vehículo Ford Escape, el cual ya ha sido remitido ante las autoridades competentes. ¿Este vehículo era de él a la hora que hacen el registro o aún está en investigación? Ese vehículo está en investigación, nosotros creemos que pertenece a él y que es en el que él se movía para realizar este tipo de actividades ilícitas. Es decir, no era robado ni nada, por así decirlo. No, hasta el momento no tenemos ese dato concreto. Ahora, a lo que va de este 2020, ¿cuántas son las capturas ya registradas por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas? Así es, nosotros seguimos trabajando y este año 2020, pues, las capturas han sido positivas en donde la gente de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, pues, ha entrado con muchas ganas, como lo hicimos el año pasado también. Y es así que, a nivel nacional, tenemos 83 capturados miembros de estas estructuras criminales. Entre ellos tenemos 30 de la Mara MS-13, 24 de estructuras criminales independientes, 29 de la Pandilla, 18, entre ellos son 9 menores de edad, 3 mujeres mayores de edad y 71 hombres. Así es que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas hemos también evitado de que se pague alrededor de 472.360 lempiras, producto de dinero que iba a ser pagado por la extorsión. Muchísimas gracias. El portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas con la detención de este supuesto miembro activo de la estructura criminal Pandilla 188, el mismo que ya ha sido remitido a las autoridades y está en proceso de investigación. Alan Velásquez es quien me acompaña en cámaras. Junto a él, regresamos a Estudios Principales.